Música Familia de Mendoza Gracias por estar aquí esta tarde y bueno, me llamo Salvat, no sé si nos conocemos, nada de alguna cara que quizás hemos coincidido entonces a compartir este rato para hablar y recordar información que probablemente ya tenemos pero a lo mejor tenemos por aquí dentro olvidada y desactivada y a veces estas charlas van bien para poner en palabras algo que ya sospechamos pero que no tenemos la certeza de que así sea Hace unos cuantos años cuando yo ya estaba muy comprometida en compartir un mensaje espiritual para recordar a la gente quiénes somos no quiénes somos a nivel de cuerpo y a nivel de mente sino quiénes somos a nivel espiritual pues en una parte de de España donde vivía en ese momento que es Valencia con un compañero abrimos una asociación que aún sigue funcionando que se llama Sentits y esta asociación que es móvil lo que hacíamos es ir a visitar cada semana a una serie de asociaciones de personas con algún tipo de discapacidad porque hay asociaciones que tienen grandes, grandes discapacidades y hay asociaciones que tienen discapacidades un poquito más leves pero al fin y al cabo el conflicto es el mismo la relación con la familia los problemas de la familia las angustias de la familia en todas partes es lo mismo ¿y por qué hicimos esta asociación? porque cuando tenemos la cuando nos relacionamos con las personas nos relacionamos como hemos aprendido de cuerpo a cuerpo sabiendo y creyendo que somos una personalidad pero es que vamos a tener que reconocer que nos queda muy corto y que las relaciones entre los cuerpos y entre las mentes muchas veces se quedan vacías entonces como siempre partimos de la base de que somos un cuerpo no sé si se ve bien desde el fondo el dibujo aunque mis dibujos son lo que son aquí hay una mente y aquí hay un espíritu que no lo llamamos espíritu porque está dentro del cuerpo cuando está dentro del cuerpo esta energía de amor la llamamos alma entonces partiendo de la base siempre de que somos tres partes cuerpo, mente, espíritu si nos relacionamos con las demás personas a nivel de cuerpo y a nivel de mente pues es cuando hay relaciones que quedan totalmente sin sentido pero si nos acostumbráramos a relacionarnos a nivel de alma podríamos sacar mucho más provecho de las relaciones y por eso hicimos sentidos para tener la oportunidad cuando se nos prestara la ocasión de estar en contacto con almas que escogieron un cuerpo que estaba de alguna manera discapacitado y que escogieron algunos incluso una mente que no estaba preparada para ello entonces ya que todos somos iguales porque todos tenemos cuerpo, mente y espíritu nosotros creíamos sinceramente y seguimos creyendo que si nos relacionamos a nivel de alma nos podemos ayudar nosotros a nivel de alma y podemos ayudar a la otra parte a nivel de alma entonces esta asociación ya creo que tiene seis años o en un año ya va a ser siete y nunca hemos dejado de ir a unas asociaciones en concreto ¿y qué hacemos? pues les enseñamos a bailar y a tocar la percusión a estas personas que ya sabemos que dependiendo de la discapacidad que tengan pues a lo mejor no pueden tocar nada que tenga ningún sentido porque tampoco controlan la fuerza o no tienen memoria pero no era el objetivo que aprendieran a tocar ni que sepan bailar el objetivo era aprovechar la excusa de que vamos a tocar y de que vamos a bailar para dar aquí un mensaje y esto es lo que me apetecía ya que venía Mendoza pues sugerí que si había la ocasión de compartir este mensaje que cabe decir que deberíamos antes de empezar hacer un mega ultra plus abrazo y aplauso al equipo organizador de aquí de Mendoza al invitar a la señora porque ellas me han hecho de puente y han hecho todo lo posible para que yo cuando saltara el charco me fuera a Buenos Aires y después que me voy a Uruguay y a Miami dijeron no, 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 no tienes que venir a Mendoza y allí lo dejamos lo dejamos en sus manos y que el espíritu trabajara a través de ellas y este encuentro se ha dado o sea que lo que saquemos de aquí ha sido gracias a ellas muy bien entonces el objetivo es que podamos entender los que estamos aquí si de alguna manera tenemos algún tipo de relación con alguien que vive algún tipo de discapacidad que sepamos para qué está aquí por qué estoy yo en su vida qué quiere de mí y cómo podemos sacar provecho de este encuentro ¿lo hemos entendido? ¿se veía bien? os voy a contar algo que no necesito que os creáis porque hay cosas que son un poco sur de alistaz ¿vale? pero sí que es verdad que cuando vamos al cine a ver una película no prejuzgamos la película vamos con una actitud totalmente abierta y estamos dispuestos a que la película nos dé lo que nos quiera quedar si después de la película no nos gusta pues le pondremos el plugazo abajo y si nos gusta pues le daremos al like y a lo mejor nos la bajamos de internet entonces podríamos intentar hacer lo mismo ahora dijimos claramente esté totalmente virgen dijimos que las palabras lleguen donde tengan que llegar cualquier cosa que lo entiendas dímelo pero el encuentro este no tiene el objetivo de convencerte de nada simplemente de que escuches una posibilidad y si te resuena y te da un poquito un poquito de paz habrá valido la pena este encuentro ¿de acuerdo? partiendo otra vez de la base de que somos cuerpo de que somos mente y de que somos una alma encarnada llamamos alma encarnada cuando hay un espíritu que antes de nacer escoge un cuerpo escoge simplemente un cuerpo puede escoger un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer pero esto es un traje un traje que sirve para proteger este espíritu aquí hay un espíritu fuera de este espacio tiempo fuera del cuerpo pero vende en otra realidad en un espacio que se vive el eterno presente y este espíritu es un espíritu de amor puro un espíritu de amor puro decide vivir una experiencia cuando decide vivir una experiencia decide vivir una experiencia en el planeta y decide en qué país desea experimentar lo que ella desea evolucionar en este caso vamos a suponer que escoge Argentina y dentro de Argentina escoge una provincia escoge Mendoza y luego una vez encontrado a Mendoza dice ya pero es que ahora necesito una unidad familiar necesito una unidad familiar que esté lo suficientemente preparada para que yo me ubique en ella teniendo en cuenta de que la experiencia que yo voy a decidir vivir va a ser a través de un cuerpo que yo no voy a controlar a través de un cuerpo que a lo mejor van a tener que ayudarme al 100% o a lo mejor entro en un cuerpo sano pero en algún momento de mi vida lineal por alguna enfermedad o por algún accidente me queda el cuerpo discapacitado cuando estoy aquí sin cuerpo os tengo que asegurar que tenemos que pactar donde vamos porque yo no puedo entrar en una familia cualquiera debo entrar en una familia en la que esos cuerpos esos cuerpos de papá y mamá evidentemente tengan un alma ¿vale? con una frecuencia vibracional suficiente para que yo pueda venir a través de ellos porque mi experiencia es muy ambiciosa vamos a entender que un espíritu cuando desea encarnar decide desarrollar unos dones a nivel espiritual a veces decidimos una experiencia en la tierra en la que vivir intensamente una conciencia de carencia entonces entramos y escogimos un árbol carente ¿para qué escogemos un árbol carente? para yo impregnarme de esa carencia y recordar que bajé para desarrollar lo que ya soy a nivel espiritual que es una conciencia de abundancia a veces necesito desarrollar lo que es una conciencia de unidad entonces ¿qué voy a hacer? voy a entrar en una familia en la que haya una gran conciencia de soledad en la que haya muchas pérdidas o en la que hayan personajes que se sientan muy solos muy solos muy solos cuando yo decido una experiencia espiritual esa experiencia tiene que resonar con la experiencia de todo mi sistema familiar quiere decir que evolucionando yo mi sistema familiar también va a evolucionar que yo tenga éxito quiere decir que todo el sistema familiar va a tener éxito cuando yo decido que esta familia es la que es apta para que yo pueda venir antes de la concepción se hacen los pactos se hacen los el de papá ¿vale? el de mamá y nos comunicamos y preguntamos ¿me puedes hacer de madre? ¿me puedes hacer de padre? y ellos te preguntan ¿qué tenemos que hacer por ti? y ellos te dicen pues vengo aquí a desarrollar la compasión en muchos seres y os necesito a vosotros y ellos dicen pues mira como en esta vida nosotros también queremos desarrollar la compasión y queremos desarrollar el amor incondicional aquí eres bienvenido la única cosa de estos pactos es que en el momento de la concepción nos olvidamos del pacto ¿de acuerdo? dentro del útero materno podría ser que este ser aún se acordara un poquito pero la poca memoria que le queda en el momento del parto ya queda totalmente olvidada entonces ¿qué sucede? que cuando entra este ser en la unidad familiar y ha encarnado y se convierte en un alma encarnada con un cuerpo o una mente que no funciona como el resto de los cuerpos que hay en esta experiencia ¿qué es lo que sucede a los padres? ¿alguien me lo puede decir? angustia ¿qué más? culpa desesperanza culpa miedo exacto ¿qué es lo que sucedió? que se olvidaron del pacto se olvidaron completamente del para qué tenemos que vivir esta experiencia independientemente de la culpa del miedo del victimismo etcétera etcétera es un cambio radical de vida entiendo no teníamos previsión de vivir de esta manera el resto de nuestras vidas ¿sí o no? sencillamente nos olvidamos del pacto entonces estamos aquí hoy para ver si de alguna manera podríamos quizás recordar un poquito el pacto que hicimos ¿de acuerdo? no sé si alguien habrá visto algún algún vídeo en el que hablamos del árbol transgeneracional ¿vale? esto es una maqueta el triángulo de la izquierda representa al padre al macho como llamamos y el círculo de la derecha a la madre ¿de acuerdo? vamos a suponer que los tenemos casados y aquí entra o bien una chica o bien un chico que están representando gracias algún tipo de discapacidad ¿de acuerdo? encima del padre tenemos a los padres del padre que serían los abuelos paternos de estos chicos ¿vale? vamos a cambiar ¿vale? ¿se ve bien con este? y aquí tenemos a los abuelos maternos de los chicos bien hemos quedado que antes de nacer escojo qué tipo de árbol me conviene para yo impregnarme de ese clima y yo poder desarrollar espiritualmente lo que necesite pero claro me podéis preguntar pero como una persona con una discapacidad a nivel mental puede tener conciencia de para qué ha venido claro acordaros de este primer dibujo mentalmente no puede acceder a esta información el cuerpo tampoco se la puede dar pero la información está aquí almacenada en el alma solo hay que interactuar con esta parte para que este ser por favor entender lo que estamos diciendo este ser recuerde el para qué ha venido no esta personalidad la persona no lo puede entender dependiendo del tipo de discapacidad nos interesa esta parte ¿eso está claro? luego miraremos cómo podemos conectar con ello el tema es escojo un árbol que me va a ayudar a desarrollar unos dones ¿de acuerdo? y me va a entender que si yo he escogido un árbol con una carencia de abundancia que yo tengo justamente que desarrollar esa conciencia de abundancia pero aunque yo consiga desarrollar y conectar con la conciencia de abundancia como que el ejercicio me queda a medias aún no he terminado el objetivo que yo partí con todo el sistema que me había antes de venir que el objetivo era yo voy a venir voy a hacer lo que tengo que hacer y una vez lo consiga una vez lo consiga os voy a dar a vosotros un mensaje ¿esto está claro? bien esto los que ya estáis trabajando con el árbol transgeneracional lo habéis oído algún vídeo sabéis que esto es así que realmente cuando nosotros trascendemos aquel bloqueo y conseguimos entender el para qué lo hemos estado viviendo y ya queda mucho más allá de que lo que estaba viviendo es un espejo de lo que vivieron mis padres o es un espejo de lo que vivieron mis abuelos todo esto si después no se les da el mensaje al sistema familiar como que no sirve de nada no sirve de nada que uno se ilumine aquí y deje a la oscuridad a los demás ¿si o no? bien el tema es que nosotros los que estamos aquí podemos ser conscientes una vez una vez hecho todo el proceso el mensaje que podríamos dar a nuestro sistema familiar ¿de acuerdo? pero es que cuando entra aquí un espíritu que escoge un cuerpo con un tipo de discapacidad el mensaje ¿cuál creéis que es? os lo pregunto de otra manera si yo escojo un árbol carente y yo paso mucha vida en carencia y después conecto porque estoy evolucionando porque me vienen recursos porque voy recordando con la conciencia de abundancia luego les voy a decir a ellos oye chicos perdonaros porque os olvidasteis de para qué vinisteis y resulta que es que todos somos conciencia de abundancia ¿de acuerdo? bien pero claro un ser que escoge un cuerpo o una mente que tiene algún tipo de discapacidad de alguna manera no va a poder comunicarse tan claramente y decir oye yo he venido a evolucionar en esto y el mensaje que os doy es este ¿esto está claro? bien entonces aquí tenemos un cuerpo con una discapacidad que no es consciente probablemente ni de que la tiene también estamos de acuerdo entonces ¿cómo van a dar el mensaje? él es el mensaje él es el mensaje llegó el mensaje no se necesita en este árbol ni que alguien escriba el mensaje ni que alguien lo publique en el facebook ni que lo deje grabado yo soy el mensaje ¿y cuál es el mensaje que lleva incluido todo este ser todo este cuerpo mente y espíritu ¿cuál crees que es el mensaje? mira respondiendo no no pasa nada respondiendo si alguien dice carencia o debilidad o lo que sea es da apariencia de esto da apariencia de esto pero nos confunde porque estamos diciendo que es debilidad a nivel de cuerpo y ni debilidad a nivel de mente pero no viene a dar un mensaje ni mental ni corporal viene a dar un mensaje espiritual el objetivo de que estemos aquí es que encontréis una respuesta espiritual a una experiencia que muchas veces no es justificable y que nos cuesta muchísimo aceptar y que es injusta en la mayoría de las veces ¿esto es así? no te das cuenta que si no tienes una respuesta espiritual te podrías morir cuando te tengas que morir con esta sensación de para que yo o para que él pobrecito cuando resulta a ver muy bien vuelvo al tema de la carencia que es el más fácil para poderos explicar si escojo un árbol carente quiere decir que mis padres habrán vivido algún tipo de carencia que mis abuelos también a lo mejor incluso algún miembro de aquí arriba es huérfano o fue alguien que adoptamos con lo cual aquí hay una gran conciencia de carencia cuando hablamos de carencia no hablamos de carencia de dinero únicamente hablamos de carencia de paz carencia de armonía carencia de familia carencia de alegría ¿de acuerdo? muy bien o sea que si aquí estamos por un tema de carencia entendemos que tenemos encima nuestro propio proyecto ¿os acordáis aquel espíritu que quería bajar y experimentar una conciencia de carencia? más la memoria del sistema familiar pero es que probablemente voy a escoger una ciudad que tenga pocos recursos económicos a lo mejor incluso escojo un barrio tremendamente humilde y que la gente no tiene tantos recursos bien esto quiere decir que cuando yo llegue el conseguir yo será abundante a nivel que sea será el éxito para todo el mundo conseguirlo yo será como que lo han conseguido todos ¿de acuerdo? bien lo que pasa es que cuando entra aquí un cuerpo un ser perdona un ser que escoge un cuerpo un traje es un traje olvidaros de que nada más es un traje de buzo que simplemente se usa para cubrir al espíritu el mensaje que trae no es un mensaje que va a papá y a mamá y a los abuelos es un mensaje tan ambicioso tan ambicioso tan ambicioso porque son una caña de espíritus que llega mucho más arriba sube hasta podríamos llegar siete generaciones es el mensaje imaginaros el nivel de espiritualidad que hay en ese ser que su vibración a ver si nos entendemos su vibración va a hacer que resuene a un sistema familiar enorme ¿lo estamos entendiendo? podríamos empezar a ver a estos seres que escogieron estos cuerpos podríamos empezar a verlos de otra manera ¿estáis comprendiendo por donde vamos? ellos son el mensaje y que os insisto que la mayoría de las veces no tiene nada que ver justamente con los padres los padres son el canal para que él se desarrollara y ellos aprovechar a desarrollarse espiritualmente el mensaje que trae este ser empieza de aquí para arriba ¿y qué mensaje debe traer? pues mira vamos a abrir muchísimo 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 la mente nos podríamos imaginar aquí son los bisabuelos no sé si desde el fondo lo veis pero aquí arriba hay bisabuelos y aquí debajo hay los abuelos ¿vale? a los padres no los vamos a tocar aquí arriba nos podríamos imaginar que en esta generación aún no están muy evolucionados y quizás viven algún tipo de violencia viven abusos viven asesinatos viven ajustes de cuentas podríamos entender que aquí a veces escondemos hijos o matamos hijos porque no es conveniente que alguien se entere que ha tenido un hijo y lo mejor es matarlo o regalamos hijos podríamos entender que en estas generaciones desaparecen personas simplemente desaparecen y no sabemos dónde han ido a parar podríamos entender que aquí se viven historias que son grandes 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 secretos secretos hay en todas las familias ¿de acuerdo? ¿y cómo creéis que vivían estas generaciones todo esto que estamos hablando violaciones dentro del clan incestos dentro del clan con hijos bastardos allí dentro ajustes de cuentas y alguien mata a otro o alguien o hay una guerra y veo asesinar a mi madre delante de mí o a mis hijos delante de mí no me invento cosas esto son cosas y situaciones que han sucedido ¿sí o no? ¿me podríais decir cómo estas generaciones lo podrían haber vivido emocionalmente? ¿cómo? en silencio en silencio porque si ahora mismo hoy aquí aquí viviéramos algún tipo de presenciáramos algún tipo de ajustes de cuentas en la familia o descubriéramos una infidelidad dentro de la familia hoy no sé en qué exacto exactamente estamos pero estamos en el tuque ¿qué haríamos? se denuncia ¿qué más? se reclama se abandona el árbol o sea hoy tenemos recursos y luego ¿qué hacemos con nuestras emociones? porque esto aunque hagamos algo a nivel práctico emocionalmente ¿cómo nos hemos quedado? resentidos fatal traicionados engañados dolidos evidentemente ¿y qué vas a hacer con tus emociones? tienes Google vas a poner en Google ¿qué hago con la angustia? ¿qué hago con el miedo? ¿qué hago con esta sensación de impotencia que tengo? vas a hacer esto te metes en Google y tienes la respuesta ¿sí o no? sí pero no sé nada claro o lo predicas a los cuatro vientos y alguien te da alguna solución ya pero ¿y ellos qué hacían? nada nada e incluso normalizarlo e incluso normalizarlo normalizar las infidelidades normalizar los hijos que nacen por aquí secretos que no sabemos muy bien de quién son ¿sí o no? ¿o es que esto solo ocurre en España? bien entonces cuando esta generación que no son abuelos son chicos y chicas de 30 años de 35 años de 40 años que viven estas situaciones límite sin recursos en silencio y vete a saber si hay aislados en el campo ¿de acuerdo? cuando llega la hora de desencarnar me refiero cuando llega la hora de que se tienen que morir ¿de acuerdo? ¿cómo creéis que se han muerto? han muerto angustados con culpa con culpa y con miedo cuando uno termina sus días con esta sensación de culpa y miedo ¿qué puede estar sintiendo? ¿cómo? pasivo ¿pasivo? ah, vacío vacío muy bien ¿cómo? odio odio rencor rencor fracaso 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 o sea que da la sensación de que no ha valido la pena esta vida ha sido una vida de esfuerzo de sacrificio de lucha ¿sí o no? sí escuchad un momentito esfuerzo sacrificio lucha injusticia ¿me podéis decir que estáis viviendo aquí? lo mismo en otro contexto ¿perdón? con Google lo llevamos más deportivamente claro es que es una diferencia muy grande pero vivimos las mismas emociones ¿y esto qué quiere decir? que no lo hemos solucionado ¿lo entendemos? sino que seguimos viviendo las mismas emociones que nuestros ancestros pero en otro tipo de contexto ¿de acuerdo? ¿por qué? porque no entendimos el mensaje y para asegurarnos de que el mensaje va a quedar claro porque ahorita nos hacemos los longis aquí viene ese ser que escoge un cuerpo con una mente discapacitada para que el mensaje quede alto y claro y no haya nadie más que no lo entienda ¿está claro? ¿cuál es el mensaje? ¿todo el mundo lo ha escuchado? el mensaje que ha dicho la chica es que somos inocentes un cuerpo discapacitado igual que un bebé o igual que una persona mayor que ya está a punto de desencarnar ¿qué nos activa? ¿qué nos activa? ¿qué nos sugiere emocionalmente estar en contacto con este tipo de seres? sensibilidad sensibilidad compasión inocencia son seres vulnerables ¿sí o no? muy bien justamente vienen a vibrar con todo su ser inocencia para que todo el mundo recuerde que se olvidó de quienes todos y cada uno de ellos vivieron situaciones unos más intensas que otros en silencio traumáticamente con muchísimo impacto con tanto impacto tanto impacto tanto impacto que bajó y bajó y hasta un segundo has dicho que tú también lo estás viviendo del impacto tan grande que fue estos seres todas estas generaciones desencarnaron con un sentimiento de culpa de fracaso de sin sentido a esta vida humana y aquí está un ser discapacitado diciendo bien esta fue la experiencia a nivel de cuerpo y a nivel de mente pero a nivel de espíritu os olvidasteis el para qué vinisteis os confundisteis una vez hace unos cuantos años en España hubo una conferencia no recuerdo el nombre porque era un lama de estos que se llaman temponches y tampoco voy a poder repetir textualmente lo que dijo él que lo dijo fantásticamente pero el concepto me quedó claro y dijo claro venimos de aquí entramos dentro de un cuerpo pero lo dijo con números que parece ser que está demostrado si vivimos un promedio de 70 años nos pasamos 40 años o 45 años trabajando nos pasamos 20 años durmiendo nos pasamos como 10 años comiendo entendemos y nos pasamos 5 años intentando recordar que somos un espíritu porque estamos a punto de irnos lo hicimos todo a la inversa lo hicimos todo a la inversa hicimos una experiencia y vivimos una experiencia humana y de vez en cuando una experiencia espiritual en lugar de venir aquí y ser un espíritu con una experiencia humana no tiene nada que ver entonces cuando vivimos como humanos con una experiencia espiritual es cuando nos faltan muchas respuestas pero cuando apostamos para priorizar lo que es el espíritu y aprovechamos ese espíritu para que tenga una experiencia humana podemos relativizar el drama que tenemos aquí y podemos entender que el ser que hay aquí dentro justamente desea una muy potente experiencia espiritual y que relativiza la experiencia corporal aunque nosotros no lo entendamos pero lo que interesa es que lo entienda él ¿esto está claro? entonces cuando aquí llega un ser que escoge ambiciosamente este esta experiencia con toda la humedad familiar viene a decir a todo el árbol perdonaros perdonaros de tanto daño que os habéis hecho de tanto que os habéis juzgado de tanto que os habéis exigido de tanto que os habéis olvidado de que sois un ser de luz con una experiencia humana y yo vengo aquí a traer la luz quien la quiera ver que la vea y quien no que no la vea vamos a reconocer que desde que entró en tu vida este ser que tiene un cuerpo con algún tipo de discapacidad tu vida de alguna manera cambió radicalmente ¿tú crees que si hubieras tenido este ser con un cuerpo vamos a llamarlo normal y una mente normal ¿tú brida habría sido la misma que has tenido? ¿en qué es diferente? nos vamos a hacer cada vez a tener hijos y a poner al servicio nos estamos al servicio 100% de esta persona ¿qué más? eh a perder a Mart en coma totalmente diferente y a comprender el amor de la vida entendemos lo que es el amor incondicional cosa que quizás hubiéramos tenido otro tipo de personaje no hubiéramos tenido esta oportunidad cada cosa cada logro tiene un digno de o sea que haces las cosas normalmente se habla por ejemplo y contradiciendo mamá con la ley y se valora muchísimo ah vale muy bien genial gracias muchas gracias y valorar cada paso valorar cada momento presente cada momento compartido valorarlo valorarlo al 100% cosa que quizás con otro tipo de personaje no haríamos ¿qué más? perdón valor o sea que realmente priorizamos lo que es importante y lo que no es importante si quieres repito así te escucharán por el vídeo no que le damos un valor real a las cosas muy bien está perfecto quizás al no tener una situación así nos preocupamos por cosas que después cuando vivimos en las situaciones vamos a matar pero otro significa y os parece todo esto que estáis viviendo ¿os parece poco? y gracias a quien estáis viviendo estas experiencias gracias a este ser que tú accediste que viniera a través de ti sí que es verdad y entendemos perfectamente que si lo vives desde la mente y lo vives desde bueno básicamente desde la mente porque la mente porque la mente es la que se fatiga la mente es la que juzga la mente es la que se lamenta luego todo esto ya pasa la información al cuerpo que también se carga etcétera etcétera si vivimos esta experiencia únicamente a nivel de cuerpo y a nivel de mente pues va a ser mucho más pesada pero si apostamos por vivir esta experiencia desde ¿qué me está diciendo esta situación de mí que me he olvidado y cómo puedo ayudarte a ti para que esta empresa que has escogido sea exitosa cómo puedo ayudarte cuando empezamos a trabajar en equipo es cuando lo llevamos de otra manera y otra pregunta ¿tú crees que esta experiencia que vives con este hijo o con esta hija afecta únicamente a tu árbol? ¿a quién más afecta? A el doctor Evidentemente a todo nuestro entorno el entorno familiar el entorno de el entorno colectivo más cercano que tengamos imagínate lo potente que tiene que ser este ser que viene aquí a tocar a un montón de gente ¿cómo te ves? suena esto ¿te podrías encontrar más sentido a lo que está sucediendo? ¿podrías empezar a ver y a reconocer a este ser desde otro nivel? ¿podrías? estoy segura de que podrías pero me da la impresión da la impresión de que mientras aún lo veas desde aquí va a ser un poquito difícil porque la realidad es que esta noche cuando llegues a casa vas a encontrarte con lo que te vas a encontrar o mañana o el día que estés con esta persona ¿sí o no? ¿qué es lo que puede hacer que yo vea a esta persona diferente? ¿qué creéis que puede ser? evidentemente tengo que aceptar la situación que entiendo que ya lo tenéis bastante si no asumido resignado ¿no? pero no es una cuestión de resignarse es una cuestión de respetarlo ¿cómo? es un mensaje ¿cómo podríamos vivir esta situación desde aquí? bueno poniendo los ojos aquí poniendo los oídos aquí y poniendo nuestras palabras aquí porque todo lo que hacemos ahora que evidentemente es con muchísimo amor evidentemente es desde aquí ¿sí o no? ¿qué crees que tú podrías hacer? mira te lo voy a preguntar como antes ¿cómo vives esta situación? ¿cómo te sientes con esta situación? ah bien más posibilidades lo que me habéis dicho hace un rato ¿cómo te sientes? ¿cómo te hace sentir? o ¿cómo te ha podido hacer sentir a lo mejor ahora? ya lo llevas mejor ¿cómo? víctima culpable vamos a buscar esto vamos a buscar y miedo me habéis dicho antes miedo culpa y victimismo claro esto por si no estoy familiarizado con estos estados estos estados son puramente egoicos son o sea es la mente pura y dura en su bueno está en su momento más álgido y lo aceptamos no pasa nada tampoco lo sabemos hacer mejor ¿cómo crees cómo crees que podría salir un ratito de aquí arriba para poder bajar y entrar en este estado y entrar en este estado de inocencia que viene a activar de este ser claro conectando con el amor puro es una muy buena manera pero luego también tenemos que reconocer que hay momentos en que se nos va la pinza y volvemos a estar aquí arriba y otra vez lamentándonos y en algún momento vienen estos pensamientos y hay temporadas cíclicas dependiendo del tipo de discapacidad que son mejores o son peores pero tenemos un recurso ¿el perdón? claro tenemos un recurso muy potente muy potente muy potente que es el perdón no sé si estáis familiarizados con ello pero claro vamos a aprovechar que he pasado por aquí para para hablar del perdón porque no es que hagamos hayamos hecho nada malo evidentemente pero cuando a nivel espiritual no a nivel de mente usamos el perdón cuando a nivel de mente usamos el perdón es fatal porque no sirve para nada perdonar a otro por más que nos convenza ¿de acuerdo? pero cuando usamos el perdón a nivel espiritual podemos estar aquí mucho más tiempo que aquí arriba si así lo decidimos ¿de acuerdo? entonces cuando el sentido que tiene el perdón a nivel espiritual simplemente significa acepto que me he olvidado de mí de mí a nivel espiritual no de mí a nivel de cuerpo y a nivel de mente acepto que me he olvidado de quien soy y me olvido de quien eres acepto que no lo he sabido hacer mejor acepto que me he hecho mucho daño a través de esta situación porque me he juzgado me he condenado me he exigido he pretendido lamentarme me he hecho la víctima he vendido mi victimismo ¿esto es así? a veces le explicamos ¿qué es peor? ¿la situación en sí? ¿o lo que tú haces aquí arriba de esa situación? ¿qué es peor? ¿lo que tú haces aquí con tu creatividad mental o la situación en sí? que no estoy diciendo que no sean situaciones extremas ni duras pero tienes que reconocer que tú has invertido muchísimo de aquí arriba entonces como mínimo por la parte que te toca por la parte que te toca podrías descongestionar esto y también por otra causa ¿vale? porque este ser que escogió esta experiencia corporal y la escogió para compartirla contigo y que tú aceptaste este ser que a nivel de cuerpo y a nivel de mente no comprende te aseguro que vibra a tope y que lo que tú vibras de tu preocupación de tu culpa y de tu victimismo aquí se respira mira esto ha quedado claro lo que llevas en silencio porque hay cosas que no puedes explicar porque solo tú sabes tu propia experiencia lo que llevas en silencio lo llevas en silencio pero recuerda que él vino para sacar a la luz los silencios del sistema familiar de lo que se tragaron ¿te acuerdas? es que lo hemos dicho hace un rato o sea que tú vibras en silencio y ocultas todo lo que tienes que ocultar porque aquí se siente igualmente te conviene perdonarte para que este ser tenga éxito en su presa para que él mientras no termine de comprender el para qué está viviendo toda esta situación siendo muy consciente a su nivel de todo lo que implica no desea tan duro ¿lo hemos entendido? ¿hay alguien que le apetecería saber lo que es perdonarse? ¿hay alguien de aquí aparte de los que ya estáis haciendo el curso de milagros ¿hay alguien que que no lo haya practicado nunca o que no sepa muy bien que lo está haciendo bien? ¿bien? bien entonces ¿qué pasa si ahora en Mendoza hacemos un perdoncillo? un perdón de estos de día festivo ¿de acuerdo? ¿cuál sería el objetivo de un perdón? que no responda a los que ya saben ¿cuál creéis que podría ser el objetivo de perdonarte? liberarnos ¿y el efecto secundario cuál sería? la paz la paz nuestra prioridad es la paz ya que tengo que vivir esta situación tomo la decisión de vivirla con paz no vivirla con paz significa vivirla con lucha con reacción con sacrificio con victimismo con culpa con todo lo que hemos dicho pero ya que tengo que vivirla aunque yo no me acuerdo del para qué o yo no termine de entender muy bien para qué estamos juntos a lo mejor no me creo nada de este rollo que está diciendo esta chica pero a lo mejor puedo vivirla con paz hay alguien que no lo quiera vivir con paz bueno pues fíjate que fácil porque tú te puedes perdonar 800 veces al día porque encima es gratis ¿vale? y antes de que te explote el alien que te sale por la yugulana aquí en esos momentos de crisis pues mejor te respiras tres veces te practicas un perdón y dejas en manos del universo lo vamos a dejar así que el universo sabe un montón que te recuerde a través de esta situación quién eres quién eres a este nivel a nivel del mente a nivel del cuerpo y estás cansada de saber cómo eres te agotas tú sola de saber cómo eres y tú solo ¿no estamos ante de qué? ya que estoy viviendo esta situación decido vivirla desde la paz y si encima alguien me recuerda quién soy y cómo puedo sacar más provecho y cómo puedo ayudar mucho más a nivel espiritual a los que están alrededor pues oye es un punto ¿no? si quieres si quieres te acercamos yo he entendido me perdono y te perdono o te perdono y me perdono bueno podríamos empezar con un auto perdón podríamos empezar con un auto perdón porque ahora quizás entrar en un perdón y hacia el otro ahora nos desviaría nos desviaría un poquito del camino el objetivo es más nuestra paz no yo no sé o sea lo que vi por el motivo que dijiste el universo entonces me perdono y te perdono te perdono o me perdono pero cuando dices este perdono ¿a quién te estás refiriendo? ¿a este ser? exactamente ¿tú crees que en algún momento le tendríamos que decir que perdono y quizás vale ¿por qué crees que le tendríamos que decir que perdono? porque quizás no no en el nivel para atenderlo a él no te tienes que perdonar tú porque eres tú la que te culpa sí a él lo vamos a dejar a él podríamos aprovechar y darle un mensajito porque se lo ha currado un montón él es un súper mensaje y alguien me diga algo por favor gracias 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 que viniste a recordarnos que somos pura inocencia y nosotros estábamos distraídos en el mundo de Yupi gracias 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 bien de todas maneras que cada uno practique el perdón como lo sienta o sea aquí vamos a dar una pauta pero después cada uno tiene que encontrar su propia verdad y os tiene que dar paz bueno me alegra que hayamos entendido un poquito que realmente hay que darle las gracias no veis que si damos las gracias esto tiene sentido a lo mejor no tiene sentido para nosotros aún quizás necesitamos un poquito más de tiempo para comprenderlo pero sí tiene sentido para él y cuando le damos las gracias no se le decimos al cuerpo y no se le decimos a esa mente se le decimos a esa alma encarnada que decidió esa vida sacrificarse para que todo el mundo comprendiera lo que es la inocencia en la otra vida y ahora otra cosa pero esta vida dijo no, esta vida me voy a pasar por allí y así voy a intentar ayudar a más gente aparte si fuéramos un poquito más lejos si fuéramos un poquito más lejos no sé si estáis con la idea de que nosotros antes de nacer estamos evidentemente en cuerpo espiritual pero antes ya hemos venido hemos venido vidas anteriores no sé cuántas veces hemos llegado a venir pero si como mínimo si como mínimo como mínimo hubiéramos venido por ejemplo como poco cien veces pues ves calculando en qué año podríamos haber empezado a venir con lo cual en esos años de tan para atrás nosotros no estábamos tan evolucionaditos como estamos ahora ¿sí o no? éramos un poquito más neardentales ¿de acuerdo? o sea que allí hemos abandonado a niños hemos sido violentos han sido violentos con nosotros y en todas esas circunstancias que se han vivido han quedado situaciones pendientes de resolver esto quiere decir que vete a saber si en alguna ocasión tú ya coincidiste con este ser tú ya coincidiste con este ser y este ser se pasó una vida entera cuidándote porque estabas enfermo y ahora tú tenías la ocasión de devolverle el favor y decirle mira como tú y yo nos queda pendiente unas copas de allí pues ahora en esta vida yo voy a hacer lo que tú hiciste por mí porque esto es amor incondicional y así equilibramos la balanza o sea que no se queda en esta vivienda que estamos ahora viviendo sino que esto ya viene de muchas otras experiencias anteriores en las que a veces nos quedó algo por compartir y estas experiencias huelen a que estos seres de alguna manera o fueron nuestros padres o fueron nuestros cuidadores o nos salvaron de momentos puntuales y podríamos haber quedado en deuda y ahora estamos aquí compensando ese amor incondicional que nos dieron ¿cómo te resuena esto? bueno tampoco te lo tienes que creer tú simplemente sientes que es otra posibilidad y ya está pero es para que quizás el puzzle que tengas por aquí desordenado lo puedas empezar a encajar para que esta experiencia realmente tenga sentido y que cuando sea el día en que te tengas que ir porque ya tu experiencia terminó puedas irte dejando este cuerpo sintiendo que valió la pena esta experiencia tienes que hacer lo posible para que esta experiencia haya valido la pena no únicamente la tuya con él sino con todos los que estáis implicados y este es tu reto hacer que valga la pena ¿estamos comprendiendo? bien ¿qué tal vamos? ¿vamos a perdón? vamos a perdón dime una consulta cuando es al revés creo que llegó para encarnar en un cuerpo que por ahí no funciona bien sino que con 70 o 65 años decidió impactar con un alzheimer o con una demencia de algún tipo el mensaje sigue siendo el mismo porque ahora voy a mostrar una inocencia que quizás hasta ahora no he podido demostrar pero no tiene el impacto que tiene un ser con una discapacidad una demencia de ese nido o Parkinson tiene otra leitura a nivel de árbol ¿de acuerdo? igualmente está diciendo que hay mucha densidad en el árbol pero tiene más que ver con su propia vida con la propia dureza de su propia experiencia que de alguna manera ahora ya no hay una capacidad de entendimiento o de poderla ver o de poderla integrar y de alguna manera se autodesconectan ¿de acuerdo? el mensaje de una persona con una discapacidad que entra con la discapacidad o que entra con un cuerpo normal y después tiene un incidente y ya se queda incluso en coma que se puede quedar en coma es el mensaje que hemos compartido cuando hemos vivido una vida natural y es en los últimos años en que tenemos algún tipo de demencia el mensaje es diferente y tiene más a ver con la propia experiencia individual de la persona aunque todo lo que vivimos a nivel individual siempre es un espejo de algo que ha sucedido en el árbol pero es con menor impacto ¿de acuerdo? ojalá nos quedara claro que el mensaje de alguien que entra voluntariamente porque nadie nos obliga a bajar con un cuerpo así es que nosotros pedimos este tipo de cuerpo es realmente de una ambición espiritual tan grande tan grande tan grande que de verdad deberíamos estar enormemente agradecidos por esta oportunidad de crecimiento no sé si alguien podría haber visto la película Nuestro hogar ¿vale? si no la habéis visto y os resuena un poquito verla está basada en experiencias reales es de Chico Xavier y allí se puede entender aunque no habla de la discapacidad en esta en esta película así que se puede entender que antes de nacer escogemos unos ambientes y unos personajes muy concretos para evolucionar pero sí que podríais ver una película también de Chico Xavier que se llama Las Madres se llama Las Madres y también está basada en experiencias reales y allí podríais entender esas situaciones que aunque no estén relacionadas con una discapacidad pero que nos resuenan igual que injustas como por ejemplo cuando nace un bebé o se nos muere alguien con una edad muy temprana estas situaciones que a nivel mental evidentemente no son aceptables ni justificables estas películas nos pueden ayudar a vivir con comprensión y aceptación y llevar la experiencia elevar elevar la experiencia espiritualmente que no va a hacer que la dureza de la experiencia sea menor evidentemente esto no quiere decir que voy a estar alegre todo el día pero la voy a vivir con más paz que este es el objetivo la paz ¿alguna pregunta más antes de hacer el perdón? a ver no sé si tiene que ver lo que acaba de decir no sé si mira si te pasa bien si si la familia el amor toma conciencia de que tiene que pagar o perdonarse para mejorar al discapacitado el discapacitado sigue siendo discapacitado vive más liviano posiblemente a nivel espiritual a nivel espiritual físicamente no físicamente esto no se puede revertir esto es lo que hay y aunque se pudiera revertir tenemos que comprender que para la mente humana sería como un milagro como muy milagroso la mente humana no aceptaría este tipo de milagro ¿me entiendes? la mente de la familia la mente de la familia cuando vemos grandes discapacidades o una enfermedad un cáncer aunque se haga el proceso a través del árbol a veces nuestra mente limitada no puede aceptar la posibilidad de que pueda haber una curación más a nivel cuántico por ejemplo ¿de acuerdo? esto ya es la conciencia de cada persona o sea voy a corregir algo que has dicho porque no sé si es que me he entendido o yo no compré un contexto de el sentido de la palabra que has dicho no compré esto que has dicho pagar o perdonar ¿es que no he entendido lo que dijiste? si el árbol toma conciencia con la bondad el cariño porque a lo mejor actúa y no se da cuenta de que no hay todo eso pero si lo va haciendo inconscientemente porque la ternura o la presencia del enfermo le transmite ¿cómo se percute eso en el incapacitado? ¿a nivel físico sigue igual? ¿a nivel físico sigue igual? mira antes cuando os he explicado esa asociación que hicimos en Valencia se pudo comprobar los padres al cabo de unas pocas semanas tendrían a tocar la percusión y a bailar a hacer lo que pueden y se lo pasan muy bien pero si que los padres corroboraran que estaban más tranquilos y es porque nosotros cuando les enseñamos a bailar o a tocar no les estamos hablando aquí estamos hablando aquí estamos reconociendo y nos tomamos un momento para decirles que bien que has venido que estás haciendo un trabajo muy grande acuérdate para que viniste no te preocupes que todo está bien todo está en orden entonces se dice sin ningún tipo de expectativas tampoco esperas aquí que haya aquí una explosión de milagro pero sé que ellos corroboraron de hecho la asociación ya tiene 6 años están los chicos mucho 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 más calmados mucho más calmados la agresividad que a veces en algún tipo de discapacidad puede ser muy obvia pues están como mucho más tranquilos pero claro que esto se haga un día a la semana imaginaros que esto se pudiera hacer dentro de casa y desde dentro de casa les pudiéramos honrar y respetar como seres de luz que son con este proyecto ¿sí? y por ejemplo cuando alguien ha tenido ya que adiccionó en casa sí y bueno sí tuvo una curación milagrosa si bien hizo su parte cambiando por ahí soluciones pero no hizo tratamiento tradicional exceptuado hizo para la familia y para la misma persona ¿cómo sería a nivel al mundo? ¿algo tuvo que hacer para que hubiera esta curación espontánea? ¿algo tuvo que hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? sabiendo que aunque no vamos a hablar de ello ahora porque además seguro que aquí tenéis muchísima información de ello sabiendo que el cuerpo físico el cuerpo físico es un espejo de nuestra mente nuestra mente dependiendo de si está muy colapsada de culpa muy colapsada de miedo muy colapsada de preocupaciones etcétera etcétera todo esto como no se gestiona y no se libera ¿qué hace la mente? pues todo esto expresarlo a través del cuerpo por eso a veces muchas veces aunque intentemos sanar el cuerpo no sirve de nada porque el conflicto sigue estando en la mente entonces ella algo hizo esta persona algo hizo para despejar la mente y que la mente dejara de dar un mensaje al cuerpo de expresarse con desarmonía ¿qué hizo? hombre danos el resultado no nos dejes así sí sí se dedicó tiempo para para realizar y conversarse bueno estar mejor y pues también considerarse persona y no solamente ser igual y sirva el carnet a todas las familias muy bien gracias por compartir esto si no apetece podemos practicar y aprender como uno se persona a sí mismo y como vamos a estar tranquilos y un poco relajados podríamos aprovechar para darle un mensaje a este ser podríamos darle un mensaje aquí ¿se apetece? sin expectativas a veces damos un mensaje y el otro no lo recibe pero nosotros estamos poniendo una semilla y otra semilla y otra semilla ¿vale? vamos a cerrar los ojos sin cruzar los pies de las manos cerramos los ojos y hacemos una respiración profunda llenando los pulmones de aire inspira aguanta la respiración aguanta 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 suelta despacio aislándote de sonidos y movimientos exteriores inspira aguanta suelta despacio concentrándote con mi voz y con mi presencia inspira y suelta despacio chequea los músculos del cuerpo que están relajados y te concentras en tu pecho esto es importante para bajar de la cabeza nos concentramos en el pecho y escuchamos el sonido de nuestra respiración y aprovechas para repasar esta experiencia que has vivido con este ser que de alguna manera te ha marcado y repasa todo lo que te has podido juzgar todo lo que te has podido exigir todo lo culpable que te puedas haber sentido lo condenado que te puedas haber sentido lo diferente de la vida de otras personas y de otras familias revisa cuantas veces has sentido que esto era una carga que no podías con ella pero que ahora te das cuenta que realmente eran ideas de la mente porque tu capacidad espiritual está preparada para ello pero siente cuanto daño que has hecho tú solo más quizás que la situación en sí y con humildad y con compasión hacia ti porque no lo has sabido hacer mejor te vas a decir a ti misma y a ti mismo me perdono me perdono porque me he olvidado que soy un ser de luz con una experiencia humana me perdono porque no me he sabido amar a través de esta situación me perdono porque no lo he sabido hacer mejor y voy a entregar esta relación que tengo con este ser al universo si quieres decir al espíritu a Dios al mundo a quien tú quieras entrego esta relación para que me ayude a crecer espiritualmente y recordar quién soy a través de esta situación y ahora visualiza que tienes a este ser delante de ti y puedes buscar incluso una conexión que hay entre ambos un hilo de plata una cuerda un tubo un lazo busca donde hay la conexión y puedes poner si quieres la mano en tu cuerpo allí donde veas que estás unido a ella o a él si te costara ver la conexión puedes poner un hilo de plata entre ambos pechos y le dices a este ser gracias por escogerme de madre o de padre o de hermano o en lo que tengas te honro y te respeto por tu proyecto espiritual que yo me olvidé deseo ayudarte a partir de ahora a que te sea más fácil tu camino y ahora recuerdo que me comprometí a decirte cada día que eres luz que eres amor que eres inocencia y que no debemos olvidarnos de ello gracias por recordarnos a todos quienes somos vamos a hacer que tu experiencia sea más fácil y más y más la pena pero miro te deseo que sigas evolucionando con tus programas a tu manera puedes abrazar a este ser de luz no confundas al cuerpo puedes abrazarlo honrarlo y date cuenta que ahora en este momento que estás con los ojos cerrados no hay la limitación del cuerpo físico podrías abrazar perfectamente a este ser de luz tan grande tan grande tan grande tan grande y te está recordando que tú eres tan grande como él y reconocéis vuestros roles los de cuidador los de protector y fíjate que tú puedes desarrollar estos roles de cuidador y de protector porque hay alguien dispuesto a que tú lo puedas practicar y tú necesitabas esto en esta vida desarrollar el dar incondicionalmente y para desarrollar el dar incondicionalmente necesitabas a alguien que supiera recibir incondicionalmente y aquí está el propósito espiritual de este encuentro puedes hacer una respiración profunda y abrir los ojos a tu velocidad cuando tú quieras si a ti te gustara muchísimo 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 hacer regalos lo pasarías muy mal si no tuvieras una ley que los quisiera recibir si o no regalos de cualquier tipo que te encantara hacer regalos pero necesitas a alguien que sepa recibirlos agradecerlos o no y es otra cosa si tú a nivel espiritual necesitabas desarrollar el dar incondicionalmente ¿qué personaje era ideal para que tú pudieras practicar y desarrollar esto? ahí lo tienes fue un pacto mutuo nos estamos ayudando con el único fin de recordar que somos un ser de luz con una experiencia humana no somos nada más un ser de luz infinito de amor de alegría de paz con una experiencia humana simplemente eso sucedió que decimos al revés pero qué bien que ahora nos estamos acordando qué bien que os habéis permitido hacer este pequeño ejercicio que lo puedes hacer tantas veces como quieras mejor hacer esto que fustigarse y machacarse mejor un perdoncito cuando me acuesto por todo lo que he hecho este día que anda que no me he jodado sin darme cuenta y ahora puedo dar un poquito más de sentido a esta experiencia que no me he dejado que lo que he hecho